entonces estamos de regre aquí en la alineada de las palomas venimos los unos a los otros el mes que nos dijo que no me podían tomar en cámara siempre llevándole la cárcel de veras guau y por qué castigo porque le voy a ayudar siempre le perdonan que esto no es nada de nada no mastique porque se ve feo ahorita vamos a ver una cuestión por qué dicen que tú no consiente ustedes que ahorita aquí acaba de decir la sangre como es tuntún en que usted me ha justificado me ha dicho yo he hecho algo y usted me dice no es que se caiga así jamás he hecho algo que que vaya a perjudicar he hecho cosas de que tal vez yo le entiendo calma para hacer lo que quieras que él no te dice nada es que vos le llevas la contraria espérate te voy a decir algo vamos a hacer lo contrario de las cosas que él dice pichos miren eso y eso no hay que hacer a veces no es el caso lo que pasa es que algunos lo hacemos pero tal vez lo hacen se esconden un poquito más yo pero yo no escondí después habla ella pero pero mira fíjate que vaya por lo que acabas de decir ahí vamos a ir vamos a ir hablando las cosas así poco a poco lo que acabas de decir si es cierto tuntún hace las cosas más descaradas es cierto y lo hace y como que no va pero lo que acabas de decir vos nosotros lo hacemos a escondida y eso es otra cosa porque varios lo hacen y los miro no claro 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 y me doy cuenta siempre y lo están haciendo y me doy cuenta y tampoco les digo nada vaya pero él hace más descarada no busqué la manera porque esta dije me dijo la Dayana por meter tuntún te estoy desvendiendo si yo se gracias entonces para que vamos a hablar nosotros y todos modos siempre no aquí 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 vamos por parte mire la leche la cabra que hay que hablar claro y pelado la leche de la cabra aquí todo la regamos la regamos gacho pero hay que hacer siempre 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 me dicen le pelan la cara está bien al siguiente día voy a pelar la cara porque hice lo mismo y está bien está bien aquí le pelan la cara pero estoy diciendo pero estoy diciendo quien le pelan la cara todo el día no lo estoy diciendo yo de que tuntún tal vez de las cosas de cien vaya pero entonces si lo diego si está diciendo de cielo diego venía bien venía bien sudada entonces a ponerme y me la puse porque me la puse no fue el día que usted nos mandó a comprar pan y estábamos tomándonos el café ahí y este estaba sin camisa y ahí estaba sin camisa y entramos y nos la ponemos espérate como te dijo Walter de ayer vos vas a aceptar lo tuyo y dejarlo a los demás vos no vengas y pongas a que lo hizo ya porque yo lo acepté ahorita yo también pues si pero pero fíjate que pero aquí si hay ese problema que si alguien lo hace yo también aquí si hay un gran problema por eso yo no me quería comer la tortillita mire porque me dijo la Dayana como el de alchorro no le están grabando el día entonces te cortó yo ya pues se va a grabar vaya y voy a aclarar y voy a aclarar que hemos puesto eso por algunos comentarios que me reenvía la Fátima cuando la gente dice de que no se mira bien que estén comiendo enfrente de cámara porque se desorganiza todo y un tiempo que uno comiendo por aquí otro o sea en frente de la cámara porque no andan masticando enfrente de la cámara y comiendo enfrente de la cámara entonces este allí es por eso dijimos de que no íbamos a comer enfrente de cámara porque si no se mira no se mira no se mira muy bien entonces va aclarando sigan ayer mandó un comentario también el grupo de los zánganos también ahí ay entonces yo le dije yo esta dije yo la ropa por favor dije yo no le dije yo porque están grabando entonces usted cortó y yo no vaya a grabar ahorita ya fuera de cama usted y yo podemos comer y todo pero pero hice lo correcto dejo de grabar agarre un poquito y donde usted grabó yo me cubrí porque viste activo la cámara y aquella no pero vaya ahorita agarramos a tu pero si varios lo han hecho siempre no pero pero si es y venir es verdad pero que quemamos el teléfono es una cosa vayamos lo dicho varias veces y sin camisa que dijimos que en la reunión no se mira bien porque ahí están todas las mujeres estamos reunión que no es correcto que estén sin camisa por respeto correcto que tiene razón porque está todo está en bóxer hasta dos veces y pues sí y no haya pues niño en la casa ya estaban durmiendo cuando empezó y qué pasa para que vean que no son mi consentido como dice que te estoy sacando este pasado y y y y y y y no yo tengo un vídeo donde vos andabas en la en la boca en la que juego en la boca desnudo completamente y 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 la porque estamos hablando de los comentarios nosotros estamos hablando del grupo así es que no calificaba dale a quien en qué aspecto en 10 decían que hay cosas donde usted tendría que ser más pero a veces porque por ejemplo lo del teléfono una vez la calle a la niña a la niña y no es lo que yo he dicho pues vaya yo ya lo dije exactamente tener razón pero eso ponerte ahí enfrente eso que te acaba de decir vos yo ya se lo dije el problema es que como no era sólo tuntún tampoco eran varios exactamente y en ese momento cuando ya digamos la gota agua gota 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 y la pobre sarca en ese momento pero no sólo ella no sólo sólo las arcas no por eso son cosas que se han ido esté aplicando que no las cumplo por cierto no la cumplo por cierto porque incluso después de eso de lo que pasó y eso fue hace un año o más de un año y si lo siguen ocupando y no sólo es tuntún y no sólo tuntún y se hace para que a la hora de la serie no se distraiga en eso que es algo normal porque estamos aquí si no no estuvieran aquí me ronda sino que estuvieran el teléfono por allá por allá por allá se vaya hable entonces este es tu punto de vista que más tiene algo que opinar porque venía porque también dicen que hubo mi consentida en el grupo también hay aquí hay varios consentidos aquí junto en el consentido a la de arme consentida a la ángela me consentido aquí es que me consentido este hueso es el número uno me consentí lo que yo oigo siempre activos vaya a tener varios tengo preferencia a la yo de la otra me consentida tengo preferencia bueno y yo por qué no soy consentida no a vos no a vos no llegos hasta ahorita nadie me consiente este que más que lo vea de los de los que aquí andan así chico 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 no no me voy a dar cuenta yo vaya quizás lo que mencioné ahorita ahorita lo que mencioné entonces vamos a regresar con la consentida de la de la le regresamos